Caminito de la Sierra La cosecha que más cuesta El gobierno vuela puede Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos Aquí si no la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Más consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes Y es donde se encuentre compa Lino Y arriba los linos Se busca un mejor rango Así como en los partidos Allá se ganan gritando Aquí se ganan con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con Lino El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasarme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar Para olvidar este infierno Para olvidar este infierno Ay le dejo este corrido Amigos allá en caborca Porque amigos a Dios pido Que el hambre aprieta más nuerca Y rieguen bien esas milpas Pa' que crezcan las mazorcas Y rieguen bien esas milpas